Vamos a empezar parándonos, entonces lo primero que tenemos que hacer es poner los dedos para adentro, los dedos del pie para adentro y empezar a estirar las rodillas para abrirlas, porque al estar ahí arrodilladas lo que suele pasar es que se comprime la circulación, etc. Y lo que tenemos que hacer es abrir. No importa que las rodillas no estén estiradas del todo, lo importante es que se puedan abrir, empezar a abrir los tendones y abrir también las arrugas acá de abajo de la cola. Uno quiere ir estirando las piernas despacito y también el torso y los brazos. Entonces si las manos no me llegan al piso, si no está esa flexibilidad, pongan las manos en las pantorrillas, empujen para atrás y levanten las rodillas, los muslos y después abro el pecho una vez más y voy despacito a levantar. Lo que vamos a hacer ahora es exactamente esto, pero de algún paso por vez, como si me estuvieran roscando en mí misma. Entonces la cabeza, vamos a entrelazar los dedos atrás de la cabeza, yo creo que me voy a sacar todo este disfraz, así podemos ver mejor el cuerpo. Los pies van a estar en ancho de cadera y después lo primero que voy a hacer es entrelazar los dedos atrás de la nuca para empezar a atraer la cabeza para el pecho. El mentón va al pecho, me voy a poner más cerca si se ve, el mentón va al pecho y voy a estirar los codos para abajo, pero el cuerpo, las piernas quedan firmes, el peso están los talones, las rodillas están estiradas, la cola para abajo y la panza para adentro. Voy a estirar, voy a dejar que la cabeza baje por la energía de las manos, entonces estiro el cuello para atrás y trato de levantar la cabeza. El mentón está en ese huequito que queda entre medio de las dos clavículas y después vuelvo a levantar la cabeza. Vamos a entrelazar las manos del otro lado, o sea, el otro dedo chiquito atrás y esta vuelta vamos a traer la cabeza como a nivel del ombligo, o sea, sigo estirando, sigo estirando, sigo estirando y ahí como si el hueso púbico quisiera llegar a mi nariz. Ahí voy a estirar los codos, relajar los trapecios, o sea, esos músculos que están entre el cuello y el hombro, y voy a seguir tratando de levantar la cabeza, pero el hueso púbico sigue subiendo, las rodillas siguen subiendo, los muslos siguen subiendo. Abrimos entre los homóplatos, o sea que es como si estuviera desplegando las alas, los codos quieren llegar a las rodillas, y después despacito, una vértebra por vez, vuelvo a subir. Si alguien siente mareo o algo, siéntense, ¿sí? El último paso va a ser llegar con la cabeza al nivel de las rodillas o de los muslos. Entonces, ahí sí se va a poder doblar las piernas un poquito. Y después vamos a alargar los brazos para el piso. Entrelacemos las manos una vez más, como antes, como la primera vez, cabeza al pecho, mentón al pecho, después la frente va para el ombligo, sigo doblando un poquito las piernas, sigo enroscándome como si fuera una bolita, tiren de la cabeza, tiren de los trapecios, tiren de los homóplatos, los codos quieren llegar abajo, sigo bajando hasta que la cabeza y las rodillas estén a la misma altura, y ahora trato de empujar para hacerme como un sándwich, ¿no? Las costillas y los muslos van a estar pegados. Levanten la cola un poco, levanten las dorsales, que son las vértebras que están entre medio del homóplato, tiren los codos para el piso o para las rodillas incluso, abran la espalda, abran los músculos a cada lado de los homóplatos, y después dejen caer los brazos a donde caigan, si caen al piso, caen al piso, si caen a los pies, caen a los pies, y si están flotando ahí en el aire también. Ahora vamos a dejar caer la cabeza y el cuello también, o sea, sientan el peso de la cabeza y el cuello, pero todavía tengo las costillas pegadas a la pierna. Y de ahí vamos a poner las manos en el piso, los dedos, la punta de los dedos nada más en el piso, y voy a hacer como si fuera un toro que está cabeceando, ¿no? Primero voy a levantar la cabeza, después voy a levantar el pecho, como si quisiera mirar para arriba desde el pecho, y ahí empiezo a estirar las piernas, o sea, el torso y las manos, si los brazos ya están estirados, voy a empezar a estirar las piernas, hay que fruncir la cola y hay que levantar la panza. Estiro toda la espalda, estiro toda la columna, abro el pecho, si las manos no llegan al piso con las piernas estiradas, se agarran de las pantorrillas y eso está bien también. Muy bien. Manu, no sé si cuando empezamos, ¿te acordás que estabas ahí tratando de llegar al piso, o estabas así como mucho más jorobada ahora, los dedos en el piso, perfecto, las piernas estiradas, los brazos estirados y el torso estirado. Bueno, de ahí, flexionan las piernas una vez más y vamos a hacer la pose del perro. Entonces, las piernas para abajo, las manos bien pegadas al piso, y camino con una pierna y con la otra para atrás. Y vamos a tener la cabeza y el pecho van a ir entre medio de los dos brazos. Estiren las rodillas, estiren los muslos, suban los huesos de la cadera y de ahí empujan las manos, alejándolas del cuerpo. La distancia entre las manos y las axilas tiene que ser cada vez mayor. Las axilas quieren ir para el lado de la cola, las manos se empujan para el piso. Ahí está. Y ahora estiren las piernas, estiren las piernas un poco más, Lala. Ahí está. Abran los isquiotibiales, abran la parte de atrás de las rodillas, abran los aquiles. Y de ahí, caminamos despacito, 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 piernas para las manos, doble las rodillas y voy a volver a subir igual que bajamos, una vértebra por vez. Lo último que sube es la cabeza. Bien. Bueno. Vamos a hacer ahora en cuatro patas una secuencia cortita. Como ya hicimos ahí un par de estiramientos en los isquiotibiales, ahora lo que vamos a hacer es, con las dos piernas juntas, les muestro de atrás, las dos piernas están juntas, las dos rodillas están juntas. Y de ahí, voy a hacer la pose del perro. Pero si tengo que levantar los talones, si tengo que levantar los talones, para traer el pecho más cerca de la pierna, se puede hacer eso. No es necesario que los talones estén en el piso. Lo importante es que el peso sea más en las piernas que en los hombros. Entonces, tampoco quiero ir ahí sobrecargando la espalda, sobrecargando los trapecios. De ahí vamos a volver a bajar. Y vamos a levantar una de las dos. ¿Para qué voy a sacar esto que no se deja ver? Vamos a levantar una de las dos pantorrillas. Doblo los dedos de una pierna y estiro con una. Es como si la energía fuera desde los dedos de la mano hasta los dedos del pie que levanto. Entonces, una pata abajo, una pata arriba y levanto. Lo importante es mantener los abdominales enganchados para no perder el equilibrio, para que los dos brazos y la pierna que me queda ahí abajo, esté todavía, digamos, como cuando uno va nadando y que siempre respeta el andarivel que le corresponde. No estar haciendo como, digamos, yo qué sé, bailando reggaetón. Algo que te mueva todo el cuerpo. Derechito en una misma línea, una flecha, ¿sí? Entonces, vamos a poner las dos manos en el piso. Lo primero que vamos a hacer es la pose del perro con las dos piernas juntas. Los dos tobillos juntos, las dos pantorrillas juntas. Trabamos los dedos del pie ahí. Los brazos están ya estirados. Y ahora de ahí voy a levantar las rodillas, levanto la cola y estiro todo. Una vez más empujo con las manos para el piso y trato de llevar el pecho entre medio de los dos brazos. En el mismo andarivel. La línea media de la mano. Y ahí volvemos a bajar. En cuatro patas, pero una de las dos piernas, la pierna derecha va a subir. La pierna izquierda todavía está enganchando los dedos, ¿sí? La pantorrilla derecha está arriba. Ahora, frunzan la cola, estiren los brazos y estiren hacia atrás. Como si estuvieran pegando una patada hacia atrás. Me voy a mover un poco por la planta. Ahí. Vuelvo abajo en cuatro patas. Y cambiamos de pierna. Entonces, ahora levanto la pantorrilla izquierda. Vamos para atrás. Estiro, estiro, estiro. Vuelvo a bajar. Una vez más, con la derecha. Los brazos no se mueven y el torso tampoco. Lo que estoy haciendo es nada más mover las articulaciones del hombro y de la cadera y la rodilla. Ahí vamos. Mantenga las dos caderas mirando el piso. Levanten esa pierna derecha. Y ahora abajo. Dos piernas juntas en cuatro patas. Estiro. Y cambiamos al otro pie. Levanto. La pierna izquierda. Y volvemos a bajar. Muy bien. Un respirito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es lo mismo, pero con los brazos un poco más arriba. Pueden conseguir lo que quieran. Una silla, un par de ladrillos, un par de libros, lo que quieran. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les muestro. Pierna de adelante, más adelante que la de atrás. Y después vamos a ir como si estuviéramos haciendo la pose del perro con la pierna de atrás y los brazos. Estos dos cosos pueden ser dos cajas, dos libros, dos libros, cocina. O una silla. Y está bien también. Una silla y se agarran de las patas de la silla. De acá vamos a torcer el talón de la pierna de atrás. Y con la de adelante la doblamos para darnos empuje. Y de ahí vamos a estar estirando la pierna. Les muestro un toque más. Después vamos a hacer, una vez que la pierna esté estirada en alto acá, vamos a ir doblando los codos, voy más para abajo. Empujo y la pierna sube. Empujo los brazos, baja la pierna, sube el torso. Bajo el torso, subo la pierna. Bajo la pierna, sube el torso. Tres veces y después relajamos. Sería ideal que piense, ¿cuál es la otra vuelta que hicimos con una pesa acá del tobillo? Imagínense que tienen que levantar el perro. Como a Lala se le vinieron todos los perros a la clase de yoga. Hay un peso que hay que levantarlo en el talón, pero también el esfuerzo va a surgir o se va a originar en los isquiotibiales y en el glúteo. O sea, todo esto, esta gran masa de carne, tiene que activarse en lugar de la cintura. Piensen en levantar la pierna, no de la cintura como una palomita, sino con fuerza en el isquiotibial y en la cola. La cola es en que está como una roca, igual que la pierna de atrás. Vamos a ver, entonces, la pierna derecha adelante, pierna derecha atrás, más o menos un metro de distancia. Y después, voy a ir, no con los brazos acá abajo, a la altura del hombro, sino allá. Como si estuviera todavía haciendo la pose del perro. Dos piernas estiradas, este talón está en el piso. Y después voy para abajo, me agarro de los ladrillos, de los libros o de la silla. Lo que tengan a mano. Estiren las dos piernas y el pecho y los brazos. Abro el pecho bien. Ahora, vengan a la punta del dedo, a la punta de los dedos del pie izquierdo, y corro el talón hacia afuera. Ahora rotar el talón hacia afuera. Doblamos la pierna derecha. Y ahora, con un poquito de intención y de energía, levanten la pierna izquierda, pero pensando una vez más, que hay que levantarla desde la cola, hay que levantarla desde los inquiotibiales, desde los músculos de ahí atrás. Y ahí me quedo con las manos, empujando el piso o la silla, y el torso derecho a la misma altura que la pierna izquierda. Entro la panza, abren la cintura, o sea, no hay un esfuerzo acá. La panza adentro significa que no voy a estar haciendo esfuerzo en las lumbares. Y de ahí, vamos a empezar a doblar el codo, bajo el torso, bajo la cabeza, subo la pierna. O sea, desde las tres y cuarto tengo que, no las tres y cuarto, las nueve y cuarto, tengo que marcar doce y media. Desde las nueve y cuarto a las doce y media. Una vez más, nueve y cuarto, doce y media. Sigo levantando, sigo levantando. Vuelvo otra vez a bajar las dos piernas, las doblo y subimos una vértebra por vez, despacito, despacito, despacito. Una vez ahí, cierro los ojos y sientan la diferencia de temperatura entre una pierna y la otra. En teoría, tendría que haber algún tipo de movimiento acá en la pierna que acabamos de levantar. Sí, es que sucedió. Y si no, no importa, igual le hicimos el ejercicio. Vamos otra vez con la pierna izquierda. Desde el fondo de la mat, abran la pierna derecha, abran la pierna derecha y un poquito la pierna derecha y extienden la pierna izquierda al centro. El peso está en el talón de la pierna de atrás. Y ahora, levantamos los brazos y vamos a ir adelante para hacer como si fuera la pose del perro, pero con una pierna adelante y otra atrás. Estiren los brazos. Estiren la distancia entre las manos y las axilas. Estiren las dos piernas. Ahora, vengan a los dedos del pie derecho y torcemos el talón hacia afuera un poco. Así los dos pies quedan en paralelo. Doblamos la pierna izquierda y vamos a levantar la derecha solamente hasta que esté paralela al piso. Piensen en esa bolsa de papas que hay en el isquiotibial y hay que levantarla. También entran en la cadera izquierda. Sí, la cadera de la pierna que me está sosteniendo tiene que estar para adentro. No me quiero sentar en esa cadera. Eso va a levantar el torso también. Muy bien. Ahora estiramos esa pierna derecha. Levantamos un poco más cuando bajo la cabeza y el torso. Bajo la cabeza y el torso levanto la pierna. Levanto el torso, bajo la pierna un toque. Una vez más. Desde las nueve y cuarto a las doce y media. Nueve y cuarto doce y media. Levanten la pierna, estirenla, pueden estirar la punta también. Muy bien. Bueno, y ahí nos quedamos en línea recta paralela al piso alineando las caderas. O sea, la cadera derecha tiene que bajar un poco y bajamos la pierna. Doblamos las dos rodillas y voy a subir de a poquito una vértebra por vez. Muy bien. Bárbaro. Los que hicimos, los que hacemos invertidas, ahora es el momento de ser invertidas. El que no haga invertidas, vamos a abrir las piernas, esto es lo que vamos a hacer. Abrir las piernas, ir para abajo y tratar de hacer, muestro el costado mejor, tratar de hacer como una especie de jugador de sumo o una especie de arquero, ¿no? Vamos a poner las manos en los codos y tratar de levantar la cola y bajar a que las piernas estén, los muslos estén alineados con el piso, paralelo al piso. O sea, desde acá hasta acá, siempre empujando con los codos hacia las rodillas, para arriba y para abajo. ¿Sí? El que vaya a hacer la invertida, hace la invertida levantando y bajando una pierna, levantando y bajando una pierna, ¿sí? Una pierna por vez, ¿sí? Bueno, a ver, los jugadores de fútbol, los jugadores, los arqueros de fútbol. Los codos adentro de la rodilla, si pueden, hacen esta posición de plegarle con las manos y ahí enganchan los codos en la rodilla, no hay manera de que las rodillas se venzan para adelante. Tengo que hacer presión en la cadera, ¿sí? Hagan presión en la cadera para abrir las rodillas más y ahí levanto la cola, estiro las piernas, sigo rotando las caderas para atrás y sigo rotando los muslos para atrás y vuelvo a bajar para que la cola esté paralela al piso. Una vez más, levanto y bajo. Y ahí me voy a quedar un poquito haciendo contrapeso para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Es como que estuviera girando o, digamos, bailando el vals sin mover las piernas. Sigo poniendo la cadera. Ahí va. Levantamos las rodillas y ahora si pueden quedan con la cabeza colgando para abajo y el cuello colgando para abajo. Las manos pueden estar agarrando las pantorrillas, los tobillos donde lleguen y tiro el cuerpo para abajo. Lo que quiero es generar un poquito de relajación en el cuello pero los hombros siguen subiendo. Los hombros siguen subiendo. Mimi, te podés agarrar de la silla si querés. Date vuelta, abrí las piernas para la silla. Entonces apoyás la cabeza ahí y no es tan profundo el... Lalo, fijate si podés abrir las piernas un poco más y llegar con la cabeza más abajo. La idea es llegar con la cabeza al piso entonces las piernas tienen que estar bastante más anchas. Ahí va. Muy bien. El que esté patas para arriba levanten los hombros levanten la cola levanten los huesos de la cola y después si van a bajar bajen con las dos piernas juntas pueden estar dobladas o estiradas pero ahí está. Muy bien. Los que estamos con los pies en el piso ya vamos a doblar las rodillas una vez más y hacer zig zag punta talón punta talón hasta que las piernas se junten y de ahí nos levantamos despacito 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 muy bien. Mientras nuestras amigas que estaban haciendo patas para arriba se relajan el cuello lo que vamos a hacer nosotros vamos a intentar hacer una cuclilla ¿sí? si hay algún problema de rodillas yo recomiendo que lo hagan vamos a imaginar bueno podemos imaginar que lo hagan con la cacilla pueden traer una frazadita un almohadón o algo que ayude para apoyar los talones ¿sí? esto es para los talones para los que tengamos acortado el tendón de aquí eso lo podés usar también Mimi y vos y por el tema de las rodillas su y Mimi también pueden tener una silla entonces con la silla van haciendo digamos contrapeso y no voy cerrando tanto el ángulo para los meniscos y los tendones etcétera entonces con la silla voy haciendo contrapeso es como que me estuviera sosteniendo sujetando en la silla el resto podemos también tener esta esta cuestión acá en los talones lo ideal sería que no que no hubiera nada con los talones y que pudiéramos hacer los pies están casi ancho de cadera ¿sí? que pudiéramos hacer esta cuclilla sin tener que ayudarnos de nada en el digamos en el talón y después volver a subir lo importante es tratar de sostener el torso lo más erguido posible entonces las manos van a estar enfrente a la altura de los hombros el que necesite la silla se pone la silla y el que necesite un poquitito de ayuda para el talón es importante que el talón esté presionando sobre algo así que si creen que van a necesitar algo busquenlo solo para la punta del talón no el arco vamos doblamos las piernas y tratamos de mantener el torso lo más erguido posible empujen las pantorrillas para atrás y las rodillas para arriba entonces estoy como frunciendo la cola pantorrillas para atrás rodillas suben sube el torso también quedo con el peso en el talón sigo levantando el cuello sigo levantando el pecho y ahora nos levantamos una vez más muy bien bueno otra vez hay que sostener a uno mismo desde la cola el mismo movimiento que hacíamos hoy para levantar es la contracción del abdominal y del glúteo no del abdominal del esquiotibial y del glúteo para levantarnos este movimiento para caminar para correr y para subir la escalera sobre todo para movimientos de impacto como subir una escalera o correr cuando después de correr mucho tiempo las rodillas o después de subir muchas escaleras las rodillas se empiezan a hacer click o a molestar pero eso es porque el movimiento tiene que surgir desde acá atrás no desde acá desde esta pobre unión chiquitita donde acá hay tanta masa ¿sí? entonces hagámoslo de nuevo con esa conciencia pies paralelos casi ancho de caderas brazos arriba y empiezo a bajar despacito las rodillas para arriba las pantorrillas para atrás sigo levantando el pecho sigo levantando el pecho sigo si necesito la silla me agarro de la silla los talones en el piso la panza dentro la cola no está tocando el piso el pecho erguido y ahora con las manos extra la mano de Dios levantándonos la cola ahí levantamos otra vez ahí está muy bien ahora vamos a ir para abajo y nos vamos a quedar abajo entonces el que necesitaba o el que se sentía muy incómodo en las rodillas perdón en los talones como que se estaba levantando ponen esto y el que piense que se va a caer para atrás de cola también ponga uno por si acaso entonces vamos abajo y nos quedamos ahí nos quedamos ahí nos quedamos ahí en cuclillas con los brazos a cada lado digamos las piernas a cada lado del cuerpo las piernas están como a cada lado del cuerpo lo importante lo que yo quiero es traer los tobillos la cadera y la rodilla a la misma línea recta a ver si se ve no no se ve a lo mejor si me siento hasta arriba los tobillos las rodillas y la cadera en la misma línea recta si acá para arriba y acá para arriba quiero estar como digamos con todo el peso del cuerpo para atrás sin que la cola toque el piso si ahí hay una ilusión óptica el ladrillo está atrás de la match yo estoy en el aire en el asiento de la silla como un pajarito ok de ahí nos vamos a quedar vamos a apoyar la cola en el piso o en esa frazadita que teníamos vamos a dejar la pierna que está digamos la pierna izquierda va a quedar en cuclillas la derecha estira esta es mi pierna izquierda la derecha estira estiro el brazo izquierdo y meto el codo adentro de la de la rodilla ¿sí? entonces estoy sacando pecho para adelante saco pecho para adelante y empujo para atrás con el codo con esta mano de atrás puedo revolear la mano atrás y agarrarme las calzas voy a ver si me para mostrar mejor ahí está a ver está un poco fresco pero bueno ahí se ve mejor el torso está prácticamente pegado a la pierna y después la mano derecha está girando para tratar de agarrarme las calzas ¿sí? después giro la cabeza bajando los hombros sigo girando la cabeza bajo los hombros bajo los hombros el que pueda va a hacer este movimiento con la mano Manu si querés ya lo estamos haciendo el que pueda y quiera hace este movimiento con la mano estira la mano dobla para abrazar la pierna y trata de completamente abrazar la pierna con las dos manos ¿sí? sigo girando para mirar para atrás y sigo metiendo las costillas izquierdas para adentro para que para que salgan por adentro del muslo izquierdo ¿sí? ahí está pero Mimi estamos girando afuera alejándonos de la pierna para el otro lado gira gira para la cocina ahí está pero mantén el codo ahí entonces la cuclilla se mantiene y vos seguís manteniendo la mano la mano derecha la mano de atrás en el elástico del pantalón entonces podés seguir girando la mano de atrás sigue girando levantamos el pecho ahí y ahora giro y miro para atrás miro para el hombro de atrás vuelvo para el centro y con esa misma pierna no muevo las piernas de cómo están voy a ir para adelante entonces con los dos brazos para adelante trato de llegar o al dedo gordo del pie o a donde llegue está bien ¿sí? en cualquiera de los cualquiera de los lugares donde estoy está bien trato de empujar con los codos para afuera y llevar la cabeza al dedo gordo del pie no acá abajo en la rodilla y hacerme un rulito sino estiré y me llevo la cabeza hacia el pie muy bien y ahora volvemos cruzamos estiramos las dos piernas vamos a hacerlo para el otro lado entonces la derecha se dobla ahora levanto el brazo derecho giro para la izquierda y doblo el codo con este codo palanca el codo empuja para atrás pero la pierna empuja para adelante y ahí me agarro de las calzas o de la del muslo derecho para seguir girando y girando y girando bueno seguimos mirando para la izquierda y ahora vamos a estirar el brazo derecho tratar de abrazar esa pierna y mano con mano y si no se puede mano con mano mano con calza donde llegue sigo estirando el pecho sigo girando hacia la izquierda y estirando la pierna derecha perdón la pierna que está la larga la pierna izquierda ahora volvemos a soltamos los brazos volvemos al centro sigo estirando el pecho levanto los dos brazos y estiro hacia adelante lo que quiero es llegar o al pie o al tobillo donde llegue y desde ahí abran los codos así podemos estirar desde el hombro al codo abriendo el pecho y tratando de llegar con la cabeza hacia el dedo bordo del pie no con la cabeza a la pierna sino con la cabeza siempre para adelante muy bien sigo estirando esa pierna izquierda sigo presionando en la cadera derecha para que no se abra y de ahí volvemos a levantarnos estiramos las dos piernas bueno el que tenga los psiquiotibiales un poco cortos puede agarrar la silla y empujar la silla donde llego con la silla llego con la silla también se puede hacer esto y si no el que tenga más flexibilidad va a estar abrazando las piernas o sea otra vez más me quedan las costillas pegadas a la a la pierna y de ahí con las piernas flexionadas voy a no voy a despegar no voy a despegar no voy a despegar no voy a despegar hasta que pueda estirar completamente entonces voy estirando sacando cola y estirando los talones saco cola estiro los talones saco cola hasta donde llegue llego cuando empiezan a tirar mucho los músculos acá atrás de la pierna ahí me quedo tratando de llegar con el pecho los dedos del pie pero el que quiere un poco más de alivio o el que ya tuvo suficiente pone las manos en la silla y afloja sobre la silla sigo estirando sigo abriendo el pecho sigo levantando el pecho y la panza lo que quiero es tener los los huesos ilíacos apuntando para atrás los talones apuntando para adelante y ahí relajamos la cabeza el cuello relajamos las piernas y volvemos a subir muy bien ahora nos vamos a hacer un par de ejercicios para abrir el pecho y después de ahí empezamos a respirar y a relajar el que quiera ponerse en la silla hace la pose esta de cuatro patas en la silla Mimi yo te aconsejaría que hagas esta más que nada por las por las muñecas y las articulaciones de las manos ¿sí? ahí y si no el que quiere lo puede hacer en el piso con las manos apuntando hacia atrás afuera de la cola y levantamos dos veces con las piernas flexionadas y la última estirando las piernas y tratando de poner los dedos bordo del pie en el piso y levantar y levantar y levantar y bajo ¿sí? entonces es como si fuera una mesa que tengo que formar la mano mirando para atrás estoy un poquito inclinándome hacia atrás las piernas no tienen que estar muy cerradas ahí un poco como 30 centímetros más o menos el talón de la cola y levanto la cola levanto la cola y formo una mesa formen una una tabla de planchar incluso bajen los hombros y si quieren y pueden pueden bajar la cabeza levanto la cabeza bajo la cola me siento otra vez una vez más una vez más la acción se origina desde la cola y de los isquiotibiales vamos de nuevo no tendría que haber mucho peso en las muñecas ni en los pies vamos levanto levanto la cola la fuerza la hago desde la cola levanto la panza levanto el pecho bajo los hombros los hombros se empujan para el piso por último si quiero dejo caer la cabeza vuelvo a subir bajo la cola y ahora se puede repetir esto mismo con las piernas flexionadas y si no por último estiramos las dos piernas las dos piernas juntas van en esta para tener más fuerza manos otra vez para atrás levanto el torso lo ideal sería que los dedos gordos del pie tocan el piso entonces levanto la cola levanto la cola más empujo desde la cola desde las arrugas de la cola desde los isquiotibiales levanto el pecho bajo los hombros y dejo caer la cabeza si siento que está bien si no sigo levantando con la cabeza entre medio de las clavículas presiono las piernas y después volvemos a bajar muy bien bueno vamos a hacer relajación ahora entonces el que quiera ponerse una almohadita no digo una frazada porque va a ser un poco pero acá todo el mundo se pone las medias de lana el gorro la frazada entonces no lo que sí podemos es si quieren una almohadita o un cinto para los ojos para que no haya tanta luz uff se me fue el foco ahí la cámara tiene mucha sensibilidad cuando le sacas la luz no sabe qué hacer muy bien pónganse en una posición cómoda que no vayan a necesitar moverse y que no les moleste la cabeza contra el piso duro o que no les moleste la cintura o sea si quieren pueden poner algo atravesado atrás de las rodillas como para que las rodillas estén flexionadas y la piel de la cola gire hacia los talones y después abrimos las dos manos para las palmas para ver el cielo abrimos los hombros inhalamos y exhalamos despacito lentamente tratando de llevar la relajación a las piernas sobre todo la parte de atrás de la pierna desde la cola hasta la rodilla que fue lo que más trabajó hoy también relajen el cuello relajen la lengua para que no esté tocando el paladar relajen la mandíbula para que los dientes no estén rechinando fíjense cómo se van abriendo las esquinas del ojo la comisura del ojo de adentro y de afuera y de la nariz y de la boca la conisura del ojo Gracias. Vamos a inhalar un poco más profundamente que antes. Sostenemos la respiración por una cuenta de cuatro y exhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a repetirlo. Hola, Mechi. No sé si te acordabas que la clase es una hora antes. Estamos haciendo la relajación. Puedes engancharte si quieres. Vamos a inhalar por una cuenta de cuatro. Dos, tres, cuatro. Exhalar por cuatro. Y sostener por cuatro. Una vez más, inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. Y ahí volvemos a respirar normalmente, con el ritmo normal de la respiración. Esta es la preparación. Ahora lo que vamos a hacer es tres veces inhalar durante cuatro segundos y después exhalar profundamente, como si uno estuviera purgando los pulmones con esta exhalación. Como si fuera un gran estornudo o una tos grande y larga. Entonces, se necesita un poquitito de energía para esta exhalación. Vamos a vaciar los pulmones. Inhalar por cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora... La exhalación es profunda. Aguda. Y potente. Por la nariz, si es posible. Como cuando uno le da cuerda a una lancha para arrancar la lancha. Una cosa así. Una vez más. Inhalamos cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Y... Como si estuviéramos tratando de darle arranque a un motor. La última. Dos. Tres. Cuatro. Y vuelvo a respirar normalmente. Tres. 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 y cuando tengamos tiempo vamos a traer los dos brazos al pecho relajados y las dos piernas al pecho también relajadas vamos a traer las piernas también y cuando tenga las rodillas en el pecho voy a girar en una canastita hacia el costado y después despacito vayan levantándose para incorporarse y cuando puedan vamos a dar un momento para el cuerpo agradecer al cuerpo y a la mente por haber estado tan sanos que pudimos hacer esta clase y también agradecer a los maestros antes que nosotros que nos mostraron cómo hacerlo namasté bueno podemos abrir todos los micrófonos ahora voy a voy a desconectar la grabación partió bien pero pues listo y